Fiscales estadounidenses dijeron el miércoles que el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya, y que mencionó a Jesús el Rey Zambada, un exjefe del cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense. En documentos presentados en el Sistema Electrónico de las Cortes Federales de Estados Unidos, los fiscales dijeron que funcionarios estadounidenses incluso llegaron a entregar al otro preso el número de teléfono de un agente encubierto de la mafia rusa para que el preso se lo entregara García Luna. El preso es nombrado en los documentos como Individuo 1. La supuesta conversación ocurrió en noviembre de 2020, aseguraron los fiscales, que piden poder llevarla al juicio para que el jurado la oiga. Según la explicación de los fiscales, el agente encubierto sería la persona que llevaría a cabo la violencia o amenazas contra testigos. Los fiscales aseguraron que el 31 de diciembre de 2020, el Individuo 1 y García Luna llamaron al agente encubierto juntos desde la cárcel, aunque los documentos no dan más detalles sobre eso. García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de cargos que incluyen asociación delictiva para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades. Está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos por parte del cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. El mexicano de 53 años fue arrestado en 2019 en Estados Unidos. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua. Gracias por ver el video.